La Televisión por Internet de Turismo Vasco cumple su primer año de vida y lo celebra con datos positivos que demuestran su consolidación. 69.000 usuarios y más de un millón de páginas vistas. Nuevos contenidos, mayor número de versiones idiomáticas y un centenar de webcams por las playas, montañas y carreteras que hacen de esta web un canal próximo a los usuarios. Potenciar y mejorar el posicionamiento del canal en la red forma parte de esos grandes retos. Podemos convertirlo en un instrumento de promoción online y ofrecer una información cada vez más inmediata al turista. Como regalo de este primer aniversario de la Televisión de Euskadi por Internet se han hecho públicos los datos del turismo en el País Vasco que sigue creciendo. Nuevamente son datos de récord. Hemos tenido un crecimiento de un 9% en la entrada de turistas, un 10% de crecimiento en pernoctaciones y por tanto en los 7 primeros meses del año han entrado más de 1.300.000 turistas a Euskadi y esto significa que estamos un 7% por encima del año 2010, también en los 7 primeros meses del año 2010, que como recordaréis fue el año récord del turismo vasco. Con lo cual yo creo que estamos de enhorabuena. TV Euskadi se puede seguir desde Facebook, Twitter y YouTube y a partir de ahora contará con una aplicación para iPhone en la que se podrán seguir incluso retransmisiones en directo.